De manera virtual, los alcaldes de los municipios del país se reunieron para destacar las obras y proyectos que se han ejecutado en cada una de su zona, dado a conocer por la presidenta ejecutiva de la instancia rectora de los gobiernos locales. Entregando en este momento, en el mes de julio, 2.700 nuevos proyectos a la familia como parte del homenaje que estamos haciendo. 313 calles nuevas y rehabilitadas, 247 kilómetros de camino. De igual forma destacó la entrega de 2.193 lotes y 229 viviendas, mejoramiento de puestos de salud, centros escolares, instalaciones deportivas, entre otros proyectos. Como parte de los 2.700 nuevos proyectos que serán desarrollados en el marco de la celebración del 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Se están haciendo reconocimientos a destacados artistas, deportistas, historiadores, que se han venido destacando en la promoción del arte, de la cultura, de la promoción de nuestra identidad nacional. Por otra parte, más de 3.000 actividades culturales se estarán desarrollando en todo el país, como parte del plan Julio Victorioso. Como galas departamentales de las escuelas municipales de danza, círculos de lectura, exposiciones. También destacaron que continuarán promoviendo cada fin de semana el turismo familiar y comunitario en todos los destinos turísticos del país, preparando distintas agendas culturales, gastronómicas y eventos. Para Crónica TN8, Giovanni Barrera.